Este mes de julio, los diputados aprobaron un procedimiento de vía rápida al expediente del proyecto de ley que pretende conceder licencias para la pesca de arrastre camaronera a nivel nacional. Sin embargo, la UCR cree que los estudios de encopesca son insuficientes y este tipo de pesca podría resultar dañina para los ecosistemas marinos. Nosotros hemos trabajado muchos años en pesca de arrastre, hemos generado publicación, datos sobre eso. Yo creo que no hay ninguna duda que la pesca de arrastre no es amigable con el ambiente. Se puede modificar y mejorar, pero de nuestro conocimiento hasta el momento en Costa Rica no hay suficiente información que permite realmente decir que existe una pesca sostenible. De acuerdo con el Dr. Ingo Wehrman, director del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, hay aspectos que han quedado fuera de estos estudios. Por ejemplo, no se sabe cuánto camarón existe en el país, cuál es el impacto del clima, el daño y el tiempo de recuperación de la pesca de arrastre y no hay un análisis de riesgo. El estudio de encopesca del año pasado se enfocó principalmente en la reducción de la fauna acompañante. Sin embargo, faltan estudios básicos. Por otra parte, a pesar de que existen otras alternativas a la pesca de arrastre, no son tomadas en cuenta. Una alternativa sería la parte a nivel general de reducir los impactos en el ambiente, pero por otro lado, existe también ejemplos del Mediterráneo donde se pesca en profundidades y en profundidades mayores también que aquí, con trampas, con nasas. Quiere decir que son instrumentos donde se ponen algo adentro para que el camarón entre. El Cimar UCR ha recibido la petición de participar de los estudios de encopesca, pero para los investigadores del Cimar fue preocupante la corta duración del estudio técnico-científico y las conclusiones limitadas que podía obtener de los resultados y decidieron no participar.